Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que perder, ya se marchó mi último tren Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón Ponerte un nombre en la pared o amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol o dibujarte un corazón Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti En tu ventana entre pared Si no la cierras esta vez Y ese perfume de mujer me llevará hasta donde estés En una oscura habitación o en la guarida del león Puedo perderme en el alcohol o dibujarte un corazón Fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Me calles llevan hacia ti Me calles llevan hacia ti Me calles llevan hacia ti ¿Y qué camino he de seguir? Gracias por ver el video